Bueno, sí, les voy a presentar todo lo que hemos hecho para la implementación de la producción de proteínas recombinantes utilizando el sistema de expresión de vacuolovirus, y en específico de esta proteína, que es la que mejor ha funcionado y la que hemos estado usando para diferentes experimentos, que es la MSP8 de Plasmodium VIVAX. Bueno, entonces este sistema de expresión de vacuolovirus en el insecto utiliza vacuolovirus como el agente de infección para las células que van a producir las proteínas. Este es un virus específico para artrópodos, para insectos. Se encuentra de forma ubicua en el medio ambiente. Se han aislado de más de 600 especies de insectos, de ADN con genoma de 80 a 180 VPs de tamaño. Y su característica es que este genoma está empaquetado en una nucleocapsida en forma de vacilo, y por eso sale, y de ahí sale mejor dicho, su nombre vacuolovirus. Como vemos acá, en los dibujitos, creo que mi PowerPoint no me deja mostrar el puntero. Bueno, en las imágenes que he puesto acá podemos ver a la nucleocapsida con esta forma de vacilo, bueno, y sus componentes estructurales. Y también se sabe que, bueno, el vacuolovirus es utilizado como un elemento de biocontrol para plantas forestales y agrícolas, ¿no? O sea, ya también es utilizado hace mucho como esta herramienta. Las células que se utilizan, las células espodópteras, las células del espodóptero fujiperda, que es un gusano cobollero, este es un insecto lepidóptero de la familia noctudae, es una plaga constante en las Américas, y estas células SF9 están derivadas, o son derivadas, del tejido ovárico de este gusano. Entonces acá les estoy mostrando el gusanito, de donde se extrayeron estas líneas celulares. Y acá en la foto que vemos del campo de microscopio, es uno de nuestros cultivos, ¿no? Está en el Neubauer, y esto utilizamos para contarlos y para mantenerlos en cultivo, y estoy aumentando la cantidad de células para luego hacer la infección. Entonces, este sistema de expresión de células de insectos, dentro de las ventajas que nos da, es que permite la producción de proteínas recombinantes de alto peso molecular, reconoce señales de orientación eucariota, si las proteínas que estamos queriendo expresar son de origen eucariota, posee una maquinaria postproduccional propia de estas células, de las células eucariotas, tiene un plegado y ensamblaje de las proteínas sintetizadas, que puede ser similar al procesamiento natural en el que podemos encontrar el modio, y es dentro de estas ventajas que hay, estas características que escogimos para producir nuestras proteínas. Además de estas características, también vemos un poco dónde se posiciona, la comparación de otros sistemas de expresión en células eucariotas, o bueno, también comparándolos con la producción en bacterias o levaduras, no en la rapidez, bajo su costo y el plegamiento, vemos que está más o menos en uno, comparándose, por ejemplo, con otros sistemas de expresión de células eucariotas, como las células de mamíferos, que es mucho más, es más lenta en producción, los costos son mucho más elevados, y los plegamientos que podemos tener, también son comparables con estas otras opciones que tenemos. Entonces, se puede decir que es un sistema eficiente, por su rapidez, su relativo, bueno, no es barato, pero es más barato que utilizar otras células eucariotas, y también tiene más ventajas de utilizar bacterias o levaduras. En cuanto a la producción de células, perdón, de proteínas, de plasmodium, en este sistema de expresión, por ejemplo, he visto que en este paper, perdón, expresó más de mil genes, ¿no?, para producir proteínas de plasmodium falciparum, hubieron muchas de estas proteínas que no se pudieron expresar en el sistema de expresión con bacterias, con E. coli, que fue el que fue utilizado, pero sí se pudieron expresar exitosamente utilizando baculovirus, ¿no?, por tal vez estas características que les mencioné, que hicieron posible la expresión de estas, sobre todo el alto peso molecular de algunas de estas, que estas no funcionan bien en el sistema de expresión de bacterias, ¿no?, o levaduras. Entonces, para entrar un punto que ya hicimos nosotros para llegar a la producción de nuestra proteína, comenzamos la determinación de la secuencia de las proteínas recombinantes, ¿no?, esto, en un principio se quisieron producir proteínas, de las cuales se produjeron exitosamente dos, no pudimos continuar con la producción de las otras dos por temas de tiempo y también fondos, ¿no? Pero bueno, entonces me voy a centrar en la producción, como les dije, de la M7-8. Entonces, lo que hicimos primero fue determinar nuestra secuencia de los genes para la expresión de la proteína, entonces lo que hicimos fue, colectamos las secuencias en el plasmo de IV, todas las secuencias que encontramos para el MSP-8, y las comparamos en el MEGA para ver, utilizando ese programa MEGA, para ver si habían polimorfismos dentro de estas secuencias depositadas acá. Hicimos el alineamiento de aminoácidos para ver si habían realmente cambios en la proteína, que dentro de estas posibles variaciones que podían haber en los genes, la proteína es de unos 487 aminoácidos, encontramos poca variación a nivel de aminoácidos, entonces se puede decir que es una proteína relativamente conservada en plasmo de un VIVAX, y por esa razón entonces escogimos el gen de la cepa SAL-1, que es una cepa referencial, para continuar con la producción de nuestra proteína en el laboratorio. Definitivamente faltan hacer estudios de que si realmente esta zona de proteína, o un gen mejor dicho, conservado en nuestra región, esto es algo que sería uno de los pasos necesarios para estar seguros, entonces que esta proteína está conservada, pues este gen es conservado, así que si alguien quiere trabajar en eso, genial. Entonces, una vez que determinamos nuestras secuencias de utilizar, hicimos el diseño de nightmares para amplificar, para verificar que efectivamente esta gen es encontrada en nuestros parásitos peruanos. Me sale que mi conexión está inestable, ¿me escuchan bien? Sí te escuchamos, Katherine. Allá, chévere. Entonces lo que hicimos fue hacer el diseño de nuestros primers y amplificar en muestras de pacientes infectados, por plasmodos por plasmodium vivax. Efectivamente los genes seleccionados fueron amplificados, bueno, el gen seleccionado, perdón, fue amplificado en cepas provenientes de la Amazonía peruana, como vemos acá, tenemos nuestro marcador, y utilizamos, y utilizamos, como les dije, como les dije, muestras de pacientes infectados, y al que les había hecho ya la obvia extracción, es donado por, me parece, por Pablo, sí, Pablo nos donó los ADNs, y, bueno, también incluimos la cepa referencial, la cepa referencial 1, y, bueno, la encontramos ahí. Entonces continuamos con el proceso para la producción de nuestra proteína. Una vez terminada nuestra secuencia, lo que hicimos fue mandar a sintetizar el plásmido, PIFAS, BAC, con la empresa Ginescript. Para mandar a sintetizar este plásmido, lo que se hace es esquematizar la estrategia de clonamiento del plásmido, se utiliza esta herramienta, no me acuerdo el nombre, SnapGin me parece, entonces tú le mandas así, explicadito, qué cosa quieres que se haga para producir plásmido. Se le agregó entonces a la proteína, perdón, al gen, sitios de corte para enzimas de restricción, a cada uno de sus extremos, se les agregó una cola de isina, en el extremo C terminal, para la posterior purificación, vamos a utilizar esta jolea EGISTAC para la purificación de la proteína una vez producida, antes también de incluir la secuencia del gen, se hizo una búsqueda, de presencia de péptido señales, y regiones transmembrana en nuestra secuencia, y no me acuerdo si encontramos péptido señal o transmembrana en uno de los dos, y se eliminó esta secuencia para evitar problemas luego en la producción, también se solicitó a la empresa, este es un servicio que ellos hacen, que es la optimización de codones para las células que se iban a utilizar, para que la producción sea óptima, o mejor dicho, los codones sean los óptimos para la traducción, en este sistema, bueno, en estas células. Entonces estos son todos, bueno, esta última es un servicio que se solicita al momento de pedir que hagan esta producción, de nuestro plástico. Entonces, después de más o menos tres meses, se demoran en todo lo que es la producción, porque ellos también hacen como un mini rayo de que está funcionando para hacer la producción de la proteína, no hacen, digamos, todo el trabajo para mandarte este informe que te dice efectivamente la proteína puede ser producida en las células, este, bueno, ese trabajo más todo el tema del envío, aduana, permiso, se tiene que pedir permiso de IGEMIT y todas estas cosas, más o menos tres, cuatro meses nos llegó nuestro plástico, entonces lo que nos tocaba en ese momento era, primero se comienza con la clonación o el trabajo en células, perdón, bacterias, en E. coli, en dos tipos de E. colis, y ahorita voy a entrar un poquito más en detalle de lo que, de cómo trabajamos esto. entonces, una vez obtenido este, este, este bácnido, lo que hicimos fue transformar nuestra E. coli, ¿no? utilizando electroporación, utilizamos en primer lugar la cepa E. coli de H5 alfa para amplificar nuestro plásmido, esta cepa es óptima para justamente eso, no tener la mayor cantidad de plásmido que se podía tener, una vez, una vez, la cepa E. coli, no se hace, bueno, el cultivo de estas, de estas bacterias se hace con antibióticos para la selección, entonces las bacterias que tienen son las que tienen plásmido dentro, ¿no? Hicimos entonces, picamos las comidas transformadas en cultivo en suspensión, para luego de, a partir de este cultivo en suspensión, obtener nuestro, nuestro plásmido, utilizando este, un kit para la extracción del ADN plásmido, que es este mini prep, luego la formación, usando la otro tipo, otra cepa de, este, de bacterias E. coli, que son las de 10, de H10B, perdón, y estas, este, una vez, transformadas, ¿no? Se hizo la selección de colonias, en este caso, con estas, con estas bacterias, se selecciona, bueno, se pueden seleccionar las bacterias que han, que han sido transformadas, gracias al color que tienen, ¿no? Por el uso de IPTG, en el medio, este, entonces, las colonias que son blancas, ¿no? Acá podemos ver el dibujito, las colonias que no tienen color, son las que tienen nuestro, este, plásmido. Entonces, con estas colonias, igual, otra vez, este, hicimos nuestra, nuestro cultivo, en suspensión, para luego, extraer, este, el ADN, del, del, del bácnido, ¿no? Entonces, para que, para mostrarles estos, los resultados de esta, de esta fase, para la transformación de las, de coli de H5 alfa, se seleccionó las cinco colonias, y se hizo la extracción del plásmido, acá pueden ver la presencia del plásmido en nuestras colonias, ¿no? Se hizo la cuantificación también, ¿no? De, de nuestro plásmido, para luego, este, trabajar con las, de, con las otras bacterias, con las de H10, de, de H10BAC, de H10BAC. Lo mismo hicimos entonces, como les expliqué, ¿no? Obtuvimos nuestras colonias, este, blancas, este, hicimos la extracción de nuestro vagmido reconsumineante, y acá lo importante era, antes de pasar, digamos, al trabajo con células de insectos, lo que queríamos era, este, asegurarnos, ¿no? De que, nuestro, nuestro, nuestro vagmido, bueno, proveniente de nuestro plásmido, este, tenía la secuencia correcta, ¿no? Que no se había movido, de repente, el, el marco de lectura, entonces mandamos a secuenciar nuestro vagmido, ¿no? Para poder continuar tranquilos con nuestra producción, pero, lamentablemente, al mandar, a secuenciar, esto, nos dimos cuenta, al hacer la comparación, ¿no? De las secuencias, con la secuencia que nosotros habíamos solicitado, bueno, y con la que ellos también nos habían enviado, este, eh, opizada, mejor dicho ya, eh, nos dimos cuenta que había un error, que era una secuencia, que la secuencia era incorrecta, lo que había pasado, es que ellos olvidaron de, hacer la optimización de codones, entonces, no será la secuencia original, que nosotros habíamos enviado, sin la optimización, entonces, esto fue justo en el proceso de, de mi, de mi tesis, ¿no? Porque esta producción fue para, pues, el trabajo de mi tesis, de maestría, entonces, esto fue un balde de ajo fría, para mí, para Pame, eh, le comunicamos, ¿no? Le mandamos también el análisis, a la, a la empresa, a GeneScript, y, este, no había nada que discutir, no el error estaba, era de ellos, así que nos mandaron, eh, otro lote, ¿no? De este, del plásmido, pero esta vez también, mandaron, eh, ya el bacmido, el bacmido, y el baculovirus, además también, eh, entonces, este, ya, yo ya estaba con el tiempo, eh, eh, ajustadísimo, ¿no? Entonces, lo que hicimos para continuar con la, con el trabajo de células de secto, eh, con este nuevo lote, fue ya obviar todos estos, estos pasos de coli, entonces tuvimos que trabajar solamente, o limitarnos a trabajar con el, stock de baculovirus que ellos nos habían enviado, ¿no? Entonces, vemos que ellos hicieron toda esta parte por nosotros, ¿no? Para poder entonces trabajar, como les digo, con el baculovirus en nuestras, en nuestras células de insecto. Ah, lo que hicimos entonces, fue, eh, lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, primero, es calcular, estandarizar esta producción de las proteínas, eh, y determinar el MOI, y el, el MOI es la multiplicidad de infección, que es diferente al que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, en este caso se refiere a la cantidad de virus que vamos a utilizar para, eh, la infección de nuestras células, y el TOI, que es el tiempo de infección, ¿no? Eh, que le vamos a, nuestra, para producir nuestra proteína. Además, entonces lo que hicimos fue, este, en estas plaquitas de, este, de seis pocitos, en las que se pone, eh, dos millones de células en dos mililitros, este, solamente, de, de células, de, de, células de insectos F9, se les, se les agrega el baculovirus, entonces, eh, a diferentes concentraciones para ver cuál era el mejor MOI, y ahí también se hizo la cosecha de, estas, de, de, de estos cultivos a diferentes tiempos, ¿no? Se probó, ahora les voy a mostrar los tiempos que se probaron, y luego una vez que pasaba cada uno de estos tiempos, hicimos la, la cosecha, ¿no? De cada uno de estos pocitos, hicimos la lisis celular, y con el sobrenadante de nuestra lisis celular, este, hicimos nuestro Western Blob, ¿no? Para, para ver si es, había producción de proteína, ¿no? El Western Blob se utiliza, bueno, en el Western Blob se utiliza un anticuerpo anti-GIS, recuerden que nosotros al momento de pedir también la producción de nuestra, de nuestro plasmido, ¿no? Entonces, que, que va a servir para la producción de proteína, este, colocamos una, una, una etiqueta de GIS, ¿no? Etiqueta de, este, GIS en, en el extremo C terminal, entonces, utilizando este anticuerpo anti-GIS, va a identificar las proteínas que tengan esta, esta etiqueta en nuestro sobrenadante de la lisis celular de estas, de estas, de estas células, ¿no? De la CCF9. Entonces, lo que hicimos fue probar, este, tres toys, ¿no? Que fue dos días, tres días y cuatro días, y tres MOIS, 0.1, 0.5 y 1, entonces, lo que vimos que, este, nuestra producción fue exitosa, la MSP8, es esta, es esta rayita que vemos acá, y escogimos entonces, donde había mayor producción, ¿no? Escogimos el MOIS 1, y el día 2, como pueden ver, es comparable con el MOIS 0.5 el día 4, pero, este, utilizando, este, estas características, estas, este, condiciones de acá, cortábamos el tiempo de producción, entonces, en eso pensamos con PAME, para escoger, estas, estas condiciones, ¿no? Una vez, este, determinadas las condiciones, lo que hicimos fue, escalamiento de la producción, que se hizo, ya, no en estas plaquitas, no, en cultivo en suspensión, en un volumen final de 170 mililitros, y en una concentración, de 170 millones de células, también, para, este, para la producción, ya, de la proteína, y bueno, le colocamos, este, el MOI de 1, ¿no? De Baculovirus, en este, con un MOI de 1, y esperamos dos días, para hacer, todo el trabajo, del pici celular. Entonces, hicimos el mismo trabajo, luego, este escalamiento, que fue el alibular, este, una verificación, también, por Western Blood, para ver que todo esté bien, y luego, lo que se pasó, fue hacer, la, ya la purificación, de nuestra proteína. Utilizamos, este, columnas, por afinidad, ¿no? Por afinidad, justamente, nuestra colita, HISTAC, nuestra etiqueta, HISTAC, entonces, se utilizan estas columnas, este, sílice, que se equilibran, primero con un buffer, para equilibrarlo, luego, se coloca la muestra, se hacen, este, dos lavados, y luego, se coloca, el buffer de ilusión, en donde nuestra proteína, se va a desprender, de la matriz, ¿no? Y vamos a obtener, entonces, esta, esta colección, se hace en fracciones, en fracciones, de dos ML, materiales, y, este, las columnas que utilizamos, y bueno, los protocolos que, que revisamos, este, también, te, recomiendan, una velocidad de paso, ¿no? De tus soluciones. Normalmente, esto se hace, con, unas máquinas, ¿no? Que, este, que, justamente, hacen que, el fluido, ¿no? Sea constante, nosotros no tenemos eso, así lo que hacíamos, era simplemente, al, este, con un timer, ¿no? Contar las gotitas, o el volumen que tenía que pasar, en cierto tiempo, y, este, y como se llama, ir, este, apretando con una jeringa, ¿no? Entonces, nosotras éramos, la máquina de familia, y colectando nuestras fracciones, y todo. Entonces, lo que hicimos, luego, de esta, este, purificación, fue hacer una, una electroforesis, de las fracciones, del eluido, para ver en dónde estaba nuestra proteína, en este gel de acá, vemos justamente, todas las fracciones recolectadas, e identificamos que la proteína se estaba eluyendo, en las fracciones 2, 3, y 4, ¿no? Entonces, estas fracciones las juntamos, y lo que hicimos fue concentrarlas, en esta columna, Amicon, que es eso, es una columna, es como un filtro, tú pones acá, tu solución, este, de centrifugas, este, a, a 5, 5 mil g, parece, no, no, 10 mil, creo que es, no me acuerdo, pero bueno, este, es una centrifugación fuerte, entonces, si, si tu proteína, tienes que coger obviamente, ponte las columnas con el filtro, el tamaño, evite que tu proteína se te vaya, ¿no? En, este, en la solución, entonces, la proteína se va a quedar acá concentrada, y luego, este, este, este volumen que teníamos de la proteína concentrada, la cuantificamos utilizando el, este, que tenemos, que utiliza fluorometría para, para cuantificar. Entonces, gracias a, a ese trabajo, obtuvimos, eh, un primer stock, de MSP8, de 428 microgramos por mililitro, en un volumen de un mililitro aproximadamente, y esto, este, fue utilizado para ensayos de serología, y estímulo de cultivos de PMC, los ensayos de serología, se utilizaron ELISAS y LUMINES, este, y estos, estos, estos resultados de serología, me sirvieron a mí, para, para hacer mi tesis, de maestría, y también, eh, pudimos producir con ELISABET, este, eh, nuestro paper, no, da, este, sobre este seromarcador, eh, MSP8. entonces, ahorita, lo que estamos haciendo, es una producción de nuevos lotes, hemos producido, este, tres lotes hasta ahora, lamentablemente, la concentración, este, han bajado, pero, nos, nos dimos cuenta, en este lote 2, que lo que estaba pasando, es que, al parecer, nuestras columnitas, eh, no están, ¿cómo se dice? eh, no están funcionando muy bien, ¿no? porque la, le estaba, estábamos perdiendo proteína, en el primer, eh, el huido, entonces, lo que hemos hecho, es, este, hacer doble purificación, que es, eh, el, justamente, el lote 2 y 3, son, digamos, provenientes del mismo lote de producción de proteína, o sea, del mismo lote de células infectadas, pero que se purificó dos veces, ¿no? Esta es la primera purificación, la del lote 2, y esta es el lote 3, entonces, ahí más o menos, este, se recuperó, se tiene la misma, este, los mismos resultados que anteriormente, entonces, lo que vamos a tener que hacer es eso, justamente, purificar dos veces. Los planes que tenemos para esta, estos nuevos lotes de MSP8, es utilizarlos, eh, también en serología, en ELISA, y en LUMINEX, para diferentes, tanto para P3, como si es que no sale, también, los, un nuevo proyecto, se van a utilizar, también, para hacer estímulos, en cultivos de PMC, de pacientes infectados, pacientes controles, también para el proyecto P3, se van a hacer el ESPOT, y ensayos funcionales, dentro también, de este proyecto, y del doctorado de ELISA, de LUMINEX, y de LUMINEX. Este, bueno, este trabajo fue realizado, gracias a la, el financiamiento, de Fondesit, y también de, de Fogarty, por mi beca, pudimos comprar, algunas cosas extras, que se necesitaban, y, bueno, este fue el equipo, de trabajo, ¿no? Este, Cati Torres, que fue, este, la, 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 la PI, Pamela Rodríguez, que es la experta, realmente, ella es la experta, en la producción, de, de Baculovirus, que gracias también, a este proyecto, pudo ir a hacer un curso, en Estados Unidos, acerca de este sistema, de expresión, bueno, yo, que estuve como, este, este, la tesista, Elizabeth, Verónica, que fue también, como siempre, la que nos, nos obligaba, a cumplir todo, este, a tiempo, y bueno, este, Diony, también, como siempre, ustedes saben, la líder de nuestro equipo, este, y bueno, eso fue todo, no sé si tienen preguntas. Gracias Katherine, alguien tiene alguna pregunta, comentario para, para Katy, puede levantar la mano. Robertson. Gracias, Katy, por, hay una imagen, que muestras la placa, donde, se ven, colonias azules, y colonias blancas, ahí, en ese momento, con el simple hecho, de ver más colonias azules, y pocas blancas, no te da una idea, de que, había algo, algo extraño, al momento de transformar, no, acá hice trampa, porque no encontré, ninguna foto, de nuestras, de nuestras colonias, ni las de que hay internet, este, pero sí, este, más o menos, era mitad, mitad, no, la cantidad, y no tendría que ver, porque, el tema de optimización, de codones, es para la traducción, en células de insectos, no, para el tema, de bacterias, no, acá, las bacterias, simplemente, son una herramienta, para, este, amplificar nuestro, nuestro, vagmido, entonces, no, no, eso no, no te indicaría, no, no, no nos hubiésemos, imaginado, no, que había un error, en la secuencia, por eso, tampoco. Y esa, la cantidad, que obtuviste ahora, cuatrocientos, y, algo, microgramos, creo, esa cantidad, es suficiente, o sea, qué, qué tan eficientes, todo eso, en términos de, no sé, de costo, obtener esa cantidad, de proteínas, cuatrocientos veintiocho, es bastante, o, es regular esa cantidad. Claro, depende, de, para qué la vayas a usar, ¿no? por ejemplo, para Luminex, alcanzó, y sobró, porque para Luminex, se utiliza muy poca proteína, yo hice la estandarización, de eso también, de cuánta proteína utilizar, para Luminex, no recuerdo ahorita, de ahí ponerlo, este, pero es muy poca, para Elisa, este, se utiliza, 0.5 microgramos, por mililitro, para, de concentración final, entonces, también es bastante poco, y alcanza, para bastantes muestras, y es que lo que quieres utilizarlo, es en Elisa, si quieres utilizarlo, como estímulo, en cultivos PMC, ahí sí cambia la cosa, porque se utiliza mucho más, entonces, ahí necesitas más producción, ¿no? Definitivamente, sí es, sí es conveniente, porque, podemos seguir produciendo, y produciendo, así sea de a poquitos, ¿no? Si bien, el gasto fuerte, es, ya tenemos las células, ya tenemos el vacuolovirus, que lo vamos, este, produciendo, el gasto fuerte, ahorita, que tenemos, es, este, el medio de cultivo, que es caro, pero, ¿cuánto estaba cada litro? Oh, no me acuerdo, ¿cuánto estaba cada litro? Me parece que está a 600 soles el litro, entonces, y de un litro, eh, o sea, lo que se necesita, para una producción de 170, para, digamos, si esta producción, debe ser, pues, unos 300 mililitros, ¿no? Entonces, sí, 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 nos, sí sirve, ahorita estamos, justamente se nos acabó el medio, por eso no hemos podido continuar con más lotes de producción, para ya estoquearnos, con toda la proteína que podamos, este, estamos esperando que nos llegue más medio, nada más, pero sí, sí, de, de, claro, para cuánto te vaya a servir, o para cuántos ensayos te vayan a servir, para cuántas muestras va a depender, como te digo, de lo que quieras hacer, ¿no? Gracias. Gracias, Robertson. Alguien más quisiera, te tendría una consulta para Katy. Sí, había rosado. Hola. Sí, tenía una pregunta, Katy, ¿cuánto es la pureza de tu proteína, de, de MCP8? No, no hemos calculado eso. Ok, pero, ah, bueno, según este gel se ve casi limpio, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí, son las únicas, digamos, pruebas de, de que tenemos, de que solamente hay esa proteína, ¿no? Ajá, ok. Y acá también si ves en los eluidos, este, no, no, que son las fracciones que luego se concentran, no hay nada. Disculpa, hay una parte que me perdí, ¿y qué usas para, um, purificar? ¿Cuál es el tag que usas? ¿Es his tag? No. His tag, his tag, sí. Ok, ok. En este caso lo utilizamos tanto para la purificación, como también para el Western Blood, que utilizamos un anticorpo anti-his. Ok, muchas gracias. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Katy? Bueno, tenía una consulta de por qué, o sea, ¿qué criterios se basaron para elegir esta proteína MSP8? Porque me imagino que hay varios antígenos para plasmo bien vivas, entonces, ¿qué los llevó a dirigir a esta proteína? Sí, nos basamos en estudios anteriores, ¿no? En los que se utilizó, ¿cómo se llama? Micro-RACE, de proteínas para justamente identificarlas, que eran, este, reconocidas, ¿no? por anticuerpos en pacientes, y dentro de estos, los buenos resultados que se obtuvo, estuvo MSP8, entonces, de eso nos basamos para seguir con, este, seguir con esta línea, ¿no? Este, de ver qué cosas, para qué nos puede servir esta proteína. Muchas gracias. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisieras, este, comentar acerca de todo, Katy? Este, no, creo que no. Muy bien, muchas gracias, Katy, por la presentación, por todo el trabajo que has estado realizando. También a todos los que han asistido, el día de hoy, que en realidad es la última, última presentación programada, del Journal Club, pero, este, vamos a programar la última reunión, que va a ser la clausura, en el cual, este, tenemos el registro de todas sus asistencias, sus participaciones. Eh, y bueno, animarnos a que el próximo año, también puedan participar, con sus, con sus propias investigaciones, o con algún, este, artículo que les interese mucho, y que quieran compartir. Muchas gracias, Katy, nuevamente, por tu participación. Gracias. Saludos, cuídense mucho. Cuídense mucho, buen fin de semana a todos. Sí, también, entrega de premios, ojalá. Bye, bye, nos vemos. Chao. Gracias.